¿Cuántas ganas de beber? Traigo la mecha prendida Hoy me van a conocer Cómo disfruto la vida ¿Cuántas ganas de tomar? Oigan bolas de borrachos Hoy vamos a parrandear Y a pistear por todo el rancho Porque vida solo hay una Y la voy a disfrutar Mientras que brille la luna Y el sol empiece a caer ¿Cuántas ganas de beber? Traigo la mecha prendida Hoy me van a conocer Cómo disfruto la vida Y puro pa' arriba mi banda angelitos Y que se oye bonito mis implicados ¿Cuántas ganas de beber? Traigo la mecha prendida Hoy me van a conocer Cómo disfruto la vida ¿Cuántas ganas de tomar? Oigan bolas de borrachos Hoy vamos a parrandear Y pistear por todo el rancho Con la hielera hasta el tope Rodeado de mis amigos Este sábado se aloque Y la cure en el domingo Ay, cuántas ganas de beber Traigo la mecha prendida Hoy me van a conocer Cómo disfruto la vida Y desde el Rosario San Juan del Río Querétaro Hasta Chapantón Hidalgo Ay, valor Échele puro pa' arriba Nadie diga estoy cansado Que suene banda angelitos Y también mis implicados ¿Cuántas ganas de beber? Traigo la mecha prendida Hoy me van a conocer Cómo disfruto la vida Hilo en económico Hilo en el dominio Lecstre Cómo me Hilo en Desaz